Un dayo, un trozo de tubo, una paca de paja, una escoba, una pelota vieja, electrodos de soldar, pelotas de tenis y varios objetos más rescatados de la vida cotidiana son los elementos que Javier Masiv, el equilibrista de Alfajarín, necesita para realizar los números circenses en los que se empezó a diestrar en su infancia. Pues da la casualidad que cuando tenía 12 años me llevaron mis padres a trabajar a Zaragoza a una vaquería. Y fui a trabajar a una casa que no me pagaban solo la comida y la ropa. Y claro, pues como mira, allí te explotaban. Lo que pasa es que eso sí, que fui a aquella casa y era muy buena gente y para mí fue aquello el cielo. Porque comía lo que quería y en aquellos años comer lo que querías no había en España que lo comiera. Y ocurrió una cosa, como no me dejaban salir a jugar con los chicos a la calle, pues me gustaba el circo y de los ramales de las vacas que se adaptaban al pesebre, me ponía dos ramales de pesebre a pesebre, va y me se ocurrió y que iba por encima de la cuerda ahí tan tranquilo. Digo, hola, pues si dicen que esto es difícil y voy tan tranquilo yo, que no sé por qué me vino aquello. Y la escoba que tenía para escobar la cuadra, pues estaba escobando a lo mejor y me la ponía así en la barbilla y tan tranquilo. Incluso estaba ardoñando alguna vez y me la ponía la escoba así en la barbilla. Y tenía 13 años, 12, que estuve casi hasta los 20 en aquella casa trabajando. Esto Dios me dio las cualidades. Prueba de ello es que la edad que yo tengo, 75 años, no hay en ningún circo del mundo, en ningún país del mundo, en nadie que mejore esto que hago yo. Ahora voy a intentar hacer el doble equilibrio en la cuerda floja. Este número no lo ha hecho nunca nadie en ningún circo del mundo. El doble equilibrio en la cuerda floja, eh, ojo. ¿Veis aquí la cuerda? Aquí no hay ningún truco. Aquí la cuerda está completamente floja. Y ahora hacer esto aquí encima, en la barbilla, pero encima la cuerda floja. ¡Veis aquí la cuerda! Para la cuerda lo principal es el llevar un calcero, como estas alpargatas que llevo, que son viejas, 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 que no tienen casi nada de... no tienen tacón ni nada. O sea, se han desgastado tanto que las he gastado con la segadora al frenar. Y se han desgastado porque esto es como los guantes recios, los quirófanos, los médicos llevan los guantes finos. Si llevaran unos guantes recios no sabrían lo que tocan. Pues esto es igual, eh. Esto tiene que ser con un calcero. Dicen que hay alpargatas especiales, pero que yo no sé dónde venden. Y claro, como no sé dónde venden, pues las he hecho yo, que miradlas, están agujeradas. Llevan agujeros y todo, que son muy viejas. Y con esto me defiendo. Muy bien. Primero empecé con la cuerda floja. Después empecé con la escoba, allí en la vaquería. Y después aquí, en una obra, había una obra aquí, iba y rompieron un madero, un trozo. ¿Va y me se ocurre poner una tabla? Joder, pues si me tengo la tabla. ¿Sabes? El rulo, que era una tabla fina, pues si me tengo. ¿Va y me se ocurre ponerme una escoba? Pues si la tengo. Después el gallón. Incluso. Ahora, si me pilla descansado, el arau, el arau ese que pesa 40 kilos, lo levanto haciendo equilibrio en el rulo. Pero tengo que estar muy descansado, eh. Ojo. Bueno, pues ahora me voy a subir al rulo. O sea, que es un equilibrio. Y otro equilibrio en la barbilla arriba. ¿Entiendes? Así con los brazos hago movimientos también. Vale. Sí, son difíciles porque, mira, es el doble equilibrio. Pero es que no tienes casi ni que pestañear. Y claro, se puede estar poco rato. No se puede porque si no, solo con que pestañes, como te se va en una mexica, ya está. Ahora voy a hacer el doble equilibrio, pero lo hago distinto. Con un palico aquí y me pongo un clavo en la punta para que haga equilibrio. Con un clavo. Con un clavo. ¡Gracias! Este toldo sirve para el segundo equilibrio, porque un equilibrio se hace de la cintura para arriba y otro de la cintura para abajo, y esto para coger un punto de referencia entre el balón y la lona esa, porque si eso no estuvieras, si hubiera nubes muchas, puedes coger una nube un ejemplo, de punto de referencia, como cuando tiras con las escopéticas a la diana, ¿sabes? en las ferias, parecido, si eso se mueve, por eso digo que al aire libre, si hace aire no se puede lo puedo hacer en cualquier sitio, pero que no haga aire Este es el doble equilibrio, pero que lo hago con una espada Este, hay veces que lo hago y canto una jota, también Y una jótica al revés, si quieres que yo te cante Y una jótica al revés, 16, 15, 14, 13, 12, 11 y 10 13, 12, 11 y 10, si quieres que yo te cante Vale Pues ahora voy a hacer una pelota, con un electrodo de soldar de 3,5 y encima llevo el estrangulador de un coche, de eso que se tira en el coche, pues bueno, pongo una pelotica aquí encima y lo hago, o sea, me tengo que subir, así como antes lo hago desde arriba el doble equilibrio aquí no, lo hago un equilibrio abajo y después me tengo que subir arriba, que es mucho más difícil aún que me tengo que subir arriba, que es mucho más difícil Ahora voy a intentar hacer el doble equilibrio con el carretillo, pero hay que levantarlo haciendo equilibrio, que eso es lo difícil también. Ahora voy a intentar hacer el doble equilibrio. ¿Qué pasa? ¡Ay, ya está! ¡Ay, ya! Me acuerdo con el sol. Ahora voy a hacer el doble equilibrio, pero esto me lo voy a poner en la nariz y lo tengo un ratico en la nariz y ya lo veréis como me lo echo para atrás y después me pongo a hacer un poco malabarismo. ¿Entiendes? O sea que primero hago el doble equilibrio. Ahora voy a hacer un número que consiste en dos equilibrios, un doble equilibrio y lo de los brazos distinto movimiento. Esto, si hay alguno, artista, que lo mejora que venga Alfajarín a demostrarlo. Si hay alguno del circo que quieran, si lo mejora que venga Alfajarín. Alfajarín 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 ¿Te has fijado en lo que es eso? ¿No te has fijado? ¿Te has fijado? Y tengo que hacer con todo así y después me has ido para allá, por el aire. Esto ahora me va a subir aquí con la tabla encima de esta bola que es como si fuera de cristal, o sea, que aquí me va a tener en un milímetro cuadrado, un milímetro cuadrado, se calcula que se tiene aquí, nada más. Ahora, lo voy a hacer más difícil, voy a intentar hacer malabarismo, pero daos cuenta de una cosa, que ahora ni miro a la pelota, o sea, a la bola no tengo, tengo que mirar a otro lado, o sea, que me tengo que tener, tener por un instinto que dicen que se tiene en la cabeza, no sé si es que lo tengo o no lo tengo, pero en fin, voy a intentar a ver si puedo hacer el malabarismo, un poco de malabarismo nada más, yo lo hago con tres pelotas, si alguno hay en el mundo que lo hace con cuatro, ese es mejor que yo. Vale, ha salido. Estas picadicas, ¿las ves? Pues estas picadicas, cuando coge la tabla, es como si pillara un borde en una bicicleta, mira si es pequeño, pues lo noto yo, que tengo que hacer más impulso, para brincar esto, mira si es pequeñico, o sea, que no se chafa. La paca consiste en ponérmela hacia la barbilla, lo que pasa es que me tengo que poner un pañuelo para los de peso, porque tengo los dientes como los chicos, pequeñicos, y claro, no se van a joder, además los de abajo los llevo todos, y de arriba me se han jodido, no sé porque, bueno, de viejo... ... Ahora me va a poner el arau, aquí en la barbilla, sobre 40 kilos. Bueno, pues ahora voy a intentar hacer un doble equilibrio. Primero, primero lo voy a hacer, o sea, encima de esto, pero sin el rulo, primero voy a intentar hacerlo sin el rulo. Bueno, ahora lo he hecho aquí en la barbilla. En el suelo, sin mover los pies, hay que hacerlo esto sin mover los pies, pero ahora voy a intentar hacerlo en el rulo, a ver si el Ronaldo, el Messi y el Kaká se atreven, se atreven a hacer el doble equilibrio, o sea, ya que se ponen el balón aquí también, a ver si lo hacen haciendo equilibrio. Veremos a ver... ... 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 Entonces, hasta que la centras la silla, ¿sabes? Porque como la coges de una patada, hasta que la centras bien es lo más difícil. Una vez centrada, ¿sabes? Si estás ya bien, sale. ¿Entiendes? Hasta que la centras. Lo más difícil es eso, hasta que la centras. Porque si fuera recta como una escoba, eso, pues eso es muy fácil. Pero la silla es más difícil, como pasa con el carretillo y por ahí, hasta que lo centras. Ahora voy a hacer un equilibrio con la plegadera. Que muchos agricultores, los jóvenes de la edad mía, de la edad de 75 años, saben lo que es esto. Esto es, se recogía la parva cuando se trillaba, para recoger la parva en una orilla. Y voy a hacer un equilibrio, pero al mismo tiempo voy a cantar una jótica. ¿Va? Que las seis ejes tenía Y una novia tuveo Que las seis ejes tenía Y era fea, floja y flaca Fregona, frágil y fría Fregona, frágil y fría Y una novia tuveo Pues ahora voy a levantar esta escalera y me la voy a poner en la barbilla Tres, unos ocho metros De esto nada, la escalera, esto es fácil Porque la tienes ahí Con lo que pega en el suelo, te la pones aquí en la barbilla Lo que pasa es que me pongo siempre un pañelo Para apretar bien los dientes Para que trabaje todo bien Bien Pues ahora voy a intentar a ver si puedo hacer estas, las he hecho otras veces, pero hace mucho ya, a ver si puedo levantar estas 20 cajas y ponérmelas así en la barbilla, aquí. No es que sea difícil, lo que pasa es que el peso y después retimblan algo, si fuera un palo recto, que no se moviera nada bien, pero es que retimblan algo, y para mi edad es suerte demasiado, igual es la última vez que lo hago, me pongo esto para no joder los dientes, claro que tengo unos dientes pequeñitos pequeñitos, y si no me se joderán, vamos a ver si sale, a ver si Dios quiere que salga. Cuando tenía veinticinco años menos llegué a veinticuatro, y el récord estaba en veinte, yo lo hice con veintidós, no me lo quisieron homologar porque tenía que pagar diecinueve mil pesetas, y dije, no pago una perra, si queréis bien, y si no nada, que tengo las señas aún de cuando, en Madrid, el récord está en veintidós, pero claro, el que lo hacía tenía veintitrés años, y yo tengo, voy a hacer setenta y seis, y ahí está. Esa es la idea, porque ahora no tengo la fuerza que tenía cuando tenía cuarenta años, que tengo la mitad. Este número consiste en hacer un doble equilibrio y después hacer un poco de malamarismo y al mismo tiempo coger un poco de fuerzas, me como una magdalena al mismo tiempo, pero primero hay que hacer un doble equilibrio, pues él consiste primero el del ruló, te subes al ruló y eso es un equilibrio, y este otro es otro, después dejo este y me pongo a hacer malamarismo con dos pelotas y una magdalena, y claro, la magdalena me la voy comiendo, oye, porque hay que coger fuerza. Pues ahora va a hacer un doble equilibrio con esta silla. Llevaba una, pero ahora he cogido esta, que es más vistosa, esta es más vistosa, y por eso lo hago ahora con esta. Y me sale, pensaba que no saldría, pero me sale, porque las sillas, en cuanto la tienes centrada, si la centras bien, ya sale la primera, lo que pasa es que hasta que la centras te cuesta un poquito, pero en cuanto la centras ya no hay ningún problema. Al que hace el doble equilibrio, que doble equilibrista, hoy en España no hay nadie, no hay nadie, y si hay alguno que venga aquí al Fagarín, si atreve, así es que ya lo sabe, si hay alguno en España que venga aquí al Fagarín, a demostrar luego. Bueno, pues ahora voy a hacer, voy a ponerme este cepillo aquí en la barbilla y voy a subir por este lado, voy a intentar subir por este lado y bajar por el otro, y me echaré largo en el suelo al mismo tiempo, que este número hace que no lo he hecho 10 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! De aquí del pueblo, cuando teníamos 7 o 8 años, nos llevaban al circo, que era lo más barato, porque te metían allí dos horas en el circo y en las ferias tenías que subir de un agua a otro y valía más perras. Y en el circo no pagabas. Y me gustaba. Y aún me acuerdo más, que siempre cuando entraba al circo, cuando veía los números difíciles, lloraba. Y mi padre me hacía, ¿quieres venir al circo? Y aún te pones a llorar. Que viene el ciego, ¿sabes? Que me gustaba mucho. Pues me lloraba y mi padre me pegaba un manotazo. Bueno, ahora os voy a hacer, o sea, ir de recuilas en la bicicleta. Oye, que para mí es tan fácil como ir de de cara. Yo vivo de la agricultura y he estado con la agricultura y la ganadería. Aquí he tenido 27 años y una granja de cerdos y llevaba la tierra y la granja en el solico. Hasta hace 4 o 5 años o 5. Y ahora ya lo he dejado todo porque, oye, que son muchos años y ahora te cansás. A sus 75 años, Javier Masip sigue teniendo ilusión por mantener esta gran afición al equilibrio y a los números circenses, que le ha dejado muchos y muy buenos recuerdos a lo largo de su vida. Continuar entrenando es la clave para mantenerse en forma, tanto física como psicológicamente. Los días que hay fiesta, todos los días. Por la tarde, los domingos, practico ahí en una casa que tengo donde hago la cuerda floja. Oye, y allí los domingos. Y además es otra cosa, que aunque esté solo, estoy practicándolo y yo creo que estoy en el cielo cuando estoy haciendo esto solico y al día. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.